Yo no sé quién eres tú, pero no llores más Me acerco más a ti para conocerte Y me dices él, no existe más Y que estás bien aquí, aquí cerca a mí Ay, qué rico cuando eres bella, que me matas tú Ay, qué rico cuando eres bella, con la luna tú Con la luna tú Esta noche el amor contigo, el amor contigo yo seré por ti Esta noche el amor conmigo, esta noche tú serás por mí Esta noche el amor contigo, el amor contigo tú serás por mí Esta noche el amor conmigo, esta noche yo seré por ti Ahora tú quieres bailar, atada fuerte a mí Siento fuego el cuerpo tuyo, toda una euforía Y susurras dentro, quiero huir de aquí Bajo las estrechas vamos, quiero una magia Ay, qué rico cuando eres bella, que me matas tú Ay, qué rico cuando eres bella, con la luna tú Esta noche el amor contigo, esta noche tú serás por mí Esta noche el amor contigo, esta noche el amor contigo, esta noche yo seré por ti Oh, qué pasa cuando sueño a ti La más bella estrecha que brillo sobre mí Ay, qué rico cuando eres bella, con la luna tú Ay, qué rico cuando eres bella, que me matas tú Ay, qué rico cuando eres bella, con la luna tú Esta noche el amor contigo, esta noche tú serás por mí Esta noche el amor contigo, esta noche tú serás por mí Esta noche el amor contigo, el amor contigo, tú serás por mí Esta noche el amor conmigo, esta noche yo seré por ti Oh, ¿qué pasa cuando sueño a ti? La más bella estrella que brilla sobre mí Oh, ¿qué pasa? No me olvido más, indivindicable tú, yo la luna y tú